Ante todo gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un juego que se llama Red Hot Overdrive. ¿Y de qué va este juego? Pues es una especie de homenaje al Outrun y bueno, no lo he probado todavía, o sea que lo que vamos a ver es tal cual lo que es, sin yo tener ni idea de qué va. Vamos a ver los controles, izquierda y derecha, arriba y abajo. Bien. Y cierro. ¿Y por qué traigo este juego? Pues bueno, en principio lo voy a colocar en la lista de Fangames, pero lo que me parece interesante del juego, o sorprendente, es que el juego está hecho, empezamos ya, el juego está hecho utilizando un, ah, se puede escoger la música, bueno, un poco como el Outrun. ¿Veis? Es pausel game, no sé qué, no sé cuántos. Apretar espacio. O sea, uno, dos, tres, cuatro, saltar entre tracks y luego el espacio para, para, como, chocar, ¿no? Contra otros coches. Eh, Chuck Norris, normal y baby. Bueno, normal, ¿no? Hombre, no está mal, eh. Pues lo que os comentaba, vaya, 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 vaya. Lo que os comentaba, lo interesante del juego es que está hecho utilizando un framework que, no sé si lo conoceréis, se llama el Aventure Game Studio, el famoso AGS, que está pensado básicamente para aventuras gráficas. Entonces, sorprende ver que han utilizado un framework que a priori es, vamos, no tiene nada que ver con una aventura gráfica, ¿no? Un coche de, de, un jugador de coches no tiene nada que ver con una aventura gráfica. Entonces, han escogido un framework que, que en principio no, no debería tener nada que ver con, con, con la idea de hacer un juego de, de coches, ¿no? Vale, checkpoint. Soy malo, eh, malo con avaricia, eh. Pero, pero bueno, el juego, el juego, no sé si soy yo, que soy manco, pero me da la sensación de que se controla un poquito mal. Eh, pero bueno. Y, bueno, eh, en principio, bueno, es, 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 es un poco, es un clon bastante, 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 recuerda bastante al, al Arun. Me falta la rubia, por ejemplo, me falta la rubia y me falta la playa, pero bueno, eh, en principio el Ferrari creo que ya está. Y, y la, la sensación de velocidad también está conseguida. Pero bueno. Luego también si os fijáis en la, en la matrícula, eh, pone AGS, ya pone lo que comentaba. Ostras, niebla, esto sí que, niebla y lluvia. Hostia, que guay. El, el, el tema de la vaca también está chulo. No tengo, no tengo nervios como para frenar en las curvas. Lo siento, se me va. Tampoco me choca y me, ¿sabes? No. Por mucho que te choques con los, con los, eh, pues con las señales o con cualquier cosa, pues no, el coche no se va a hacer, eh, no va a hacer volteretas. Ah, hostia, se acaba la gasolina también. Esto no lo sabía. Eh, y te dice que vayas a, a, pues eso, a la gasolinera. Te avisa incluso. Incluso. Yo, que tampoco soy muy, muy jugador de Outrun, pero creo que eso de la, de la, de la gasolinera no estaba allí. Es más, eh, no sé, es más de hora eso, ¿no? Joder, soy malo, malo, muy malo, eh. Pero es que además, lo he puesto en normal, lo he puesto en normal y es bastante fácil, eh, porque yo que soy malo de narices, eh, pues estoy aquí a punto de... De pasar por el... ¿ves? Me choco con todo, me doy con todas las señales, con todos los coches, eh, eh, se me ha pasado otra vez. Y ahora lo que pasará es que... Se me acabará la gasolina, seguramente. Ostras, cuando vas por el charco, se ve que patina un poco, pero vamos. Ola. Nieve, nieve también, claro. Hielo. Claro. Y se acabó la gasolina, que era lo que, lo que tenía pinta, vamos. Bueno, pues el juego en sí, mmm, no vale mucho, a ver, a mí no jugaría una segunda partida. No me, no me da la sensación de arcade, no me da la sensación de, de estar, pues eso, dominando el juego, ni en el juego. No sé por qué, eh. No sé, igual que, yo nunca he sido de coches, eh, o sea, igual hay parte de eso. Pero, no, no lo consigue para mí, eh. Pero bueno, como curiosidad, como curiosidad de un, de un juego hecho de un, con un framework, o como, con una cosa que en principio no, no debería ser útil para, para el juego. Que es una, bueno, un framework de aventuras gráficas, que, no tiene nada que ver. Pues como curiosidad está bien, eh, como, ejemplo de lo que se puede llegar a ser, se puede llegar a hacer, perdón, con el AGS, pues está bien. Eh, espero que os haya gustado el vídeo, y, no os digo que juguéis, pero tendréis el enlace igualmente abajo. Es el enlace de, 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 de la web de Aventura Game Studio, con el, con la descarga del juego. Un juego gratuito, por supuesto. Y, bueno, eh, espero que os haya gustado, como digo, y hasta el próximo vídeo.